Oh, lo siento. Debí haberme imaginado que era algo así. Supongo que soy un egoísta, pero ya sabes lo que siento. He estado esperando este día durante meses. Yo no he pensado en nada más durante la última semana. Y he estado ahorrando hasta el último penique para que pudiéramos ir a un sitio decente, porque... Quiero que te lo pases en grande, Kat. Soy feliz porque estamos a solas. Todo un fin de semana para olvidarnos del hospital, de la oficina y de todo menos de nosotros mismos.